Sinceramente lo presenté Pensaba que yo no podía más Quería salir huyendo Pero la verdad es que No les miento, pensé que tocaba a fondo Si me alejé del resto era pa' nadar hondo No me escondo, pues ando armado Por si unos putos vienen a cobrar la que he juzgado Salí del hoyo, por fin ando reviviendo Le siembro pánico, desde aquí lo estoy viendo Ya me siento loco, pero tengo que ocultarlo Si mis demonios me guían, terminaré encerrado Tuve que entender a la mala y salí de ahí La música me ama, mi sueño va a seguir Todo lo que viví desde años atrás Viviendo entre maldas, me hace sentir capaz De enamorar, enterrar, el fuego quemará Ahora voy por lo mío nomás No te asustes si cargo Glock La tengo fajada el pantalón Catorce puntas en el cargador El dedo inquieto por ver calor A todos demuestro lo que soy Me encanta el peligro en el rodeado estoy A veces no sé ni pa' dónde voy No les miento, pensé que tocaba a fondo Si me aleje del resto era pa' nadar hondo No me escondo, pues ando armado Por si unos putos vienen a cobrar la que he jugado Revivime la curé, ya me renové Con todo lo que pasó, subí de nivel Lo siento, no pierdo mi lado más cruel Y cuando saldrán, y yo lo sé Aunque me miren tranquilo Yo soy un bandido En la calle activo Mi barrio es testigo No me detengo, no paro, no voy a acabar Hasta ver un final que convence a mamá Si ando aquí no es juego ni por apantallar Es de tanta traición con lo siguiente real Simplemente me gusta andar Entre el respeto y la lealtad Donde valemos por igual Siempre puesto pa' la misión Bandana roja en exhibición Sin pedir robo su atención Y eso que ni soy un actor Probé un infierno por una traición Aunque fue mi motivación Y otro demonio mi inspiración Y otro demonio mi inspiración No miento Tocaba a fondo